Veníamos circulando por Quintana y nos encontramos casi pasando la boca a calle. Me enviste el vehículo que viene del costado, no sé qué pasó. Pero bueno, gracias a Dios estamos todos bien. ¿Cómo saliste vos? Salimos por la puerta superior, salimos ileso, yo y mi compañero, gracias a Dios. ¿No tienen ningún golpe de ustedes? No, nosotros no y creo que la mujer que conducía el otro vehículo tampoco y el chiquito tampoco, gracias a Dios. Estamos todos bien. Son daños materiales nada más. Este es el punto, ¿no? Es un vehículo que traslada chicos con capacidad diferente por lo que nos dicen. No, no conozco. Pero es un poco lo que impacta, vos te bajaste a ayudar. Sí, sí, automáticamente me preocupé por la gente que estaba dentro del vehículo y gracias a Dios, bueno, están todos bien y nosotros también. ¿Alguien impactó su cabeza ahí contra él? Si es el que impactó la cabeza del chico, puede ser, sí, por lo que se ve. Bueno, muchas gracias. Hasta allí la palabra del conductor del vehículo. Vamos a ver si nos podemos acercar para llevar tranquilidad, también para las familias que lo están observando en este momento. Le han acercado un vaso de agua. Estaban muy, muy violentos, hicieron al día el siniestro vial. Señor, ¿qué ha sucedido? Sí, lo que pasa es que no lo llevan al chico. Y el chico tiene un golpe fuerte, tiene la pierna, aparte el cuerpo en el cuerpo. Y un chico discapacitado. ¿Estuvo el CIS aquí? Sí, estuvo, pero no le dijo nada. Le dijo, ¿qué le va a decir? Que está bien, dice. Y la otra señora también. ¿Quién golpeó la cabeza contra el parabrisas? No, 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 el chico. El chico golpeó contra el virus. No ve cómo está el virus, todo. Nosotros queremos que Ramíter se los lleve. Ahora se va a hacer cargo la madre o la tía, no sé quién es. Gracias. Señora, ¿qué sucedió? ¿Usted manejaba el vehículo? No, 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 no quiero... ¿Cómo están ustedes? Todos bien, todos bien, todos bien. ¿Los golpes? ¿Quién impactó la cabeza allí? Todo el nene. Bueno, está bien él. Bueno, esto es lo importante.